Hola, soy el que te gustó, soy el que te gustó. Hola, soy el que te gustó. Hola, soy el que te gustó. Te gustó, y 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 te gustó. Vamos a enseñar entonces cómo presentarnos en un grupo que ya de alguna forma sabe Mapuzunú o queremos hacerlo en forma sencilla y básica, lo más preciso. Lo primero entonces es saludar, decir mi nombre y mi origen de donde yo provengo. Creo que con eso es más que suficiente para ser algo sencillo y algo práctico. Hay distintas formas de saludar, pero vamos a quedarnos con el Mari Mari por ahora. Mari Mari Kompuche. Mari Mari Kompuche. Hola a todos. Ahora si usted quiere decir Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien en el caso de los varones. Hola hermanos y hermanas. ¿Ya? Si usted fuese mujer tiene que decir Mari Mari Pulamien Hola hermanos y hermanas. ¿Ya? Partido. Dice hombre y mujeres Pulamien en este caso las mujeres. ¿Ya? Entonces tenemos el primer salud Mari Mari. Ahora usted decide si dice Mari Mari Kompuche. Hola a todos. O si usted es hombre va a decir Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Hola hermano, hola hermanas. Ahora si usted es una mujer va a decir Mari Mari Pulamien. ¿Ya? Hay otras formas, pero vamos a quedarnos con esto sencillo. ¿Ya? Lo pasemos Kakinichi. Mari Mari Kompuche. Hola a todos. Ahora si usted quiere decir si es varón Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Hola hermanos y hermanas. Ahora si usted es dama va a decir Mari Mari Pulamien. ¿Ya? Luego va a decir su nombre. Entonces, Nahuel Piñen Inche. Nahuel Piñen Inche. Usted ahora tiene que sustituir el nombre. Diga su nombre y dice Piñen Inche. Nahuel Piñen Inche. ¿De ley? ¿Qué más dice? Su Tugun. ¿De dónde viene? Si viene una ciudad, por ejemplo. Temuco Waria Meutugun. Temuco Waria Meutugun. Provengo de la ciudad de Temuco. Si viene una ciudad de Temuco. Por ejemplo. Claro que le voy a decir. ¿De dónde viene? Esto es muy sencillo. Eso sería ya una presentación. Esto es muy sencillo. Práctico. Cortito. Preciso. Entonces para poder presentarme con otras personas. ¿Ya? ¿De ley? tu culpa ya fin tu culpa ya fin chunga chita en quien falwa mari 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 kompuche hola a todos y si prefieres mari mari pupenye, mari mari pulangyen en el caso de los varones y mari mari pulangyen en el caso de las mujeres luego su nombre tanto tanto piñen inche tanto tanto piñen inche luego su lugar de origen si es ciudad nombra la ciudad waria mewtugun pone el nombre de la ciudad waria mewtugun si es lot dice lot mewtugun fele feleipu penye in pela mien peru main ta imun gada amul neafin tatu fat shi tumo felea femicita gusta otra malle temapu dugu pasita a Megan turira pero no hay nada más. Si no, no hay nada más. Si no, no hay nada más. Si no, no hay nada más. ¡Suscríbete!